Esta es la historia de un asmo, un gato, un perro y un gallo. ¡Jobar con la burra! ¡Jobar con la burra! ¡Curra, curro, cuánto curro! Desde que soy pequeño curro, mañana y tal, como un burro. Tiro de los carros, giro las norias, descargo las piernas, agarreo las leñas. Una, dos, tres, cuatro quintales, harina, patatas y coles, sacos atados con cuerda, sacos de harina y sacos de mierda. ¡Es dura la vida del burro! ¡Si al menos fuera un caballo! ¡Alto, delgado, guapo! Y sin embargo aquí estoy, patas torcidas y cortas, orejas de sopillo y dejes de anidos, cola penada y cringues alillado. Y todos que dicen, ¡asmo, bestia, burro, juvento! Y al, al estado, con las vacas, olor a pies, olor a cajas, con las pulpas alrededor del puerto y las boscas comiéndote el trasero. ¡Me va ahí! Y además, nosotros los cuadrópedos dormimos de pie. ¿Habéis dormido alguna vez de pie? ¡No! Probando y después me lo contarás. ¿Y comer? ¿Qué coméis? ¿Os gustan las pasas y los turrones? ¡Sí! A mí también. ¿Y los caramelos y los marrapanes? ¡Sí! A mí también. ¿Y los regalices y las dominolas? ¡Sí! También a mí. Y sin embargo que me dan, hierba del prado, paja insípida y un poco de alfalfa. ¡Ay! Lo que daría por un buen bocalibro, un chocolate, una tostada. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría estar tumbado leyendo un libro en un verde prado! ¡Leer, escribir, ser estudiante y todos que me digan! ¡Eres ignorante! La matemática para mí es alucinante, pero todos me toman el pelo. Basta decir tres por tres y todos a coro. ¡Qué burro es! ¡Seis por dos! ¡Qué burro sos! ¡Qué verdad! ¡Qué burro sos! ¡Qué burro sos! ¡Qué burro sos! Y al final, cuando voy bajo tierra, con mi carne haza en mortadera, ¡qué burro que sos! ¡Qué burro sos! ¡Gracias!